La Universidad Industrial de Santander, sede Málaga, participa en los talleres de visión compartida en el marco del Proyecto de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el apoyo y cofinanciación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La actividad en la que participan distintos sectores, entre ellos la Academia con la Universidad Industrial de Santander, sede Málaga, intenta concertar una visión de futuro para la región a través de la identificación de propuestas específicas y acciones estratégicas que contribuyan a impulsar el desarrollo económico de García Rovira. Como parte de este proceso, hoy estamos desarrollando la etapa 3 del proceso, 3 de 5 etapas. Una primera etapa que fue la identificación del perfil territorial de García Rovira, básicamente una caracterización e identificación de cuáles son las potencialidades productivas y económicas de la región, así como desde las distintas dimensiones ambientales, sociales, socioculturales e incluso urbano-regional. Una segunda etapa que también avanzamos ya, que fue la identificación de los retos, oportunidades y las líneas estratégicas que permitirán impulsar el desarrollo competitivo de la provincia de García Rovira. Y hoy, como lo mencionaba anteriormente, estamos en el desarrollo del taller de visión compartida. Aquí tenemos representantes de los distintos sectores de la provincia de García Rovira. Contamos con representantes de la Academia a través de la Universidad Industrial de Santander, estudiantes, también participantes del SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. También contamos con representantes de productores del sector ganadero, del sector caprino y ovino, del sector agrícola y agropecuario, tales como todo lo que tiene que ver con hortalizas, con frutas, con papa, con frutales y también tenemos representantes del sector turismo y del sector ambiental y forestal. Lo que estamos haciendo es la identificación a través de la metodología de escenarios de una visión compartida de aquí al 2025, el cual nos permitirá focalizar y articular esfuerzos para impulsar el desarrollo de García Rovira. La actividad en la que participan distintos sectores, entre ellos la Academia con la Universidad Industrial de Santanderse de Málaga, intenta concertar una visión de futuro para la región a través de la identificación de propuestas específicas y acciones estratégicas que contribuyan a impulsar el desarrollo económico de García Rovira. Para nosotros como universidad es muy importante ser parte de todos los eventos que se dan dentro de la región. Hoy nos convoca una reunión y un taller para poder generar una visión que retorne en la estrategia de desarrollo regional para la provincia de García Rovira, Norte y Gutiérrez. Como universidad tenemos muchos aportes que hacer. Vemos que dentro de las localidades y las fortalezas encontramos aspectos muy importantes desde la ingeniería forestal y desde zootecnia que son nuestros programas completos y que podemos aportar con proyectos, con investigación y pues además de estar presente en todo este desarrollo y cambio que se está dando en la región. Con la participación de la sede WIS Málaga en el proceso de construcción de la visión compartida 2025, la Universidad Industrial de Santander fortalece su presencia regional y avanza en la construcción de la WIS que queremos.